Al dar a conocer a la industria turística nacional, el Centro Internacional de Congresos de Yucatán, que inicia el proceso de comercialización de eventos de turismo de reuniones, el gobierno del Estado y la compañía Samsung presentaron la alianza a través de la cual esta empresa transferirá tecnología branding y soporte de promoción del destino a nivel global. Esta estrategia, que se concreta en el nombre del edificio Centro Internacional de Congresos de Yucatán, Powered by Samsung, fue anunciada este jueves por la noche por el gobernador Rolando Zapata Bello a los representantes del sector y firmas especializadas en el rubro, ante quienes aseguró que esta unión de esfuerzos contribuirá a potencializar y expandir la oferta de Yucatán y de México. Tras recordar que las alianzas de este tipo ya se realizan en el Consejo de Promoción Turística y la firma asiática, el mandatario resaltó que el citado centro tiene fortalezas basadas en tres principios, responder a la comodidad de los usuarios, integrarse plenamente a la lógica de Mérida y ser viable económicamente. En el evento llevado a cabo en la esplanada del Museo del Cárcamo de Dolores, el gobernador resaltó que para seguridad de desplazamiento de los congresistas que acudirán al inmueble, actualmente se están realizando obras viales que priorizan al peatón, garantizan la accesibilidad a banquetas y mejoran el tránsito vehicular. Notivision Gracias. 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 Gracias.